Mi querida Alison y amables televidentes, tras varios anuncios, especulaciones y rectificaciones el presidente de la república Daniel Novoa finalmente informó que el impuesto al valor agregado se incrementará al 15% y no al 13% como inicialmente se había proyectado. Será necesario, dijo el primer mandatario en la entrevista que nos concediera para poder atender los gastos del conflicto armado interno. Veamos. La sugerencia del ministro de Economía de incrementar el IVA al 15% fue aceptada por el presidente Novoa, quien finalmente decidió que la alza tributaria iniciará con un punto definitivo y dos puntos temporales. Esta decisión, a decir de expertos, incrementará de manera sustancial la recaudación para el Estado. Representará más de 2.100 millones de dólares. Para algunos economistas, la recaudación del IVA permitirá al gobierno paliar la crisis fiscal y enfrentar con mayor comodidad el conflicto interno. Se está utilizando la idea de que vamos a financiar parte del conflicto interno con todo esto, pero no hay que olvidarnos que hay que financiar salud, hay que financiar educación. Desde el 1 de abril, el nuevo IVA entrará en vigencia. Sin embargo, indican economistas, varios productos, incluso los no grabados con este impuesto, podrían experimentar un alza en su valor. El IVA incrementará el precio final de los bienes. Si las medicinas no tienen IVA, el traslado de las medicinas, el uso del transporte, si tiene IVA. Si se produce una reducción del poder adquisitivo, expertos avizoran un incremento en la tasa de inflación. Al incrementarse la inflación, se reduce el consumo porque los ingresos no han cambiado. Los ingresos, es decir, los 460 dólares del salario mínimo se va a mantener durante todo el año. Finalmente, especialistas creen que si no existe una vigilancia permanente de los precios, el país podría experimentar un proceso de especulación. Controlar que los precios no se disparen, los comerciantes no especulen y básicamente que el IVA tenga que tener el efecto de recaudación para mejorar la situación de la economía del Ecuador. Informó Álvaro Terán. Cinco de la mañana con 55 minutos. Ya lo decíamos, mi querida Alison, la importancia de los operativos de control para evitar la especulación, por un lado. Y por otro lado, creería yo que además de incrementar el IVA al 15%, que es necesario, ha dicho el gobierno, para poder financiar los operativos, el apoyo, el respaldo que requieren las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para fortalecer y darles las herramientas y los recursos que se requieren para poder mantener el conflicto interno armado, porque eso cuesta. El mantener al cuerpo uniformado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuesta para que puedan tener el control y la intervención de los recintos carcelarios del país, de las zonas consideradas calientes o peligrosas para poder combatir al crimen organizado cuesta. Pero también quisiéramos, y creo que es Menester y tú vas a coincidir conmigo, Alison, trabajar más arduamente en reducir el gasto público, la obesidad del Estado. ¿Para qué? Para que se pueda reducir de aquellas empresas estatales donde, el presidente lo dijo, donde haya corrupción, sacar pues a los corruptos, reducir el gasto público al mínimo, para que de allí también puedan haber recursos para atender el área social, salud y educación principalmente. Luisa, querida, y lo que te puedo decir es que me acojo a las palabras que dicen muchos ciudadanos, a los cuales he tenido el gusto y el privilegio de escucharlos. No es la primera vez que suben el IVA, a veces hasta por otros temas, y toda la vida he trabajado y no me ha faltado ni un verde en mi mesa, ni tampoco un techo que me cubra. Es verdad que no es lo básico, quizás, con lo que uno se expresa, ¿no? Pero en otra parte, viendo el tema de la crisis delincuencial que enfrenta el Ecuador y que es algo inédito, Luisa, nunca antes vivido. Con mayor razón, sé que seguir trabajando, salgamos a trabajar, porque el ecuatoriano, aparte de ser buena persona, el ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano es una persona que ayuda a las causas nobles, sobre todo, recordemos que es un trabajo en conjunto, que el gobierno haga lo suyo, que reduzca también el tema de los gastos, y nosotros también a salir a trabajar, tranquilos como hemos estado, porque eso sí tenemos que reconocer, que de alguna u otra manera, el 40 o el 50% de la tranquilidad ha vuelto a nuestra cotidianidad, y eso es importante, hay que llegar al 100%, 5 de la mañana con 57 minutos, y entre otros temas, pero en esa ocasión de orden...